El Plan de Conservación de Aves Playeras Migratorias de Chiloé presenta Marea Alta Un viaje por los paisajes del cono sur, en donde humanos, aves y naturaleza se encuentran. Esta es una iniciativa de RARE, Conservación Marina y el Manomet Center for Conservation Sciences con el apoyo de Fundación Packard. Luego de los disturbios afuera de la municipalidad, que casi le cuestan la vida a uno de los pescadores, la policía seguía tras la pista de Jaime. Tota y Vanessa acudieron a denunciar el supuesto paradero de Jaime en Bio Bio y la Policía Nacional se movilizaba en su búsqueda. Tota había decidido mudarse indefinidamente a la Casa Mistral, en donde ya todas sabían del macabro descubrimiento en el jardín de su casa. También las autoridades comenzaban con las investigaciones de la osamenta para indagar de quién se trataba. Yo no quiero regresar a mi casa, Vanessa. Me da mucho miedo poner un pie después de todo lo ocurrido. No es para menos, Tota. Mira, ya sabes que puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Tienes una habitación y ya sabes mejor que nadie la dinámica que todas llevamos. Por lo que se refiere a las investigaciones en tu casa, yo iré a abrir a los médicos forenses que estarán trabajando. Tú no te preocupes. ¿Y si Jaime regresa? Jaime no puede poner un solo pie en Curaco. La Policía Nacional está tras él. Y ahora no solo por lo ocurrido en la municipalidad, sino por esas investigaciones alosamente que encontraste. Además, recuerda que te amenazó. El hombre no la tiene fácil. Y lo menos que debe estar pensando es en regresar. Es increíble todo lo que ha pasado. Nunca pensé que Jaime, o mejor dicho Rolf, haya hecho todas estas cosas. Yo tampoco. Ahora no sé qué será de mí. Pensé que estaba casada con un chileno. Y mira, resultó alemán. Ojalá que no me vayan a echar. Veremos la forma de que eso no pase, Tota. No pierdas la fe. Vanessa, el alcalde te busca. ¿Acá? Qué extraño. Por lo general me telefonea para que sea yo la que vaya. Dile que pase. Sí. Seguramente quiere felicitarte por los resultados del proyecto de la basura. ¿Recuerdas que fui yo la que le llevó el reporte? Y no sería para menos, Vanessa. Los resultados fueron maravillosos. ¿Cuándo se había visto a Curaco participar tan activamente? Ahora que salgo a la costa, me da tanto gusto ver a la gente pasear a sus mascotas con correa. Todo el mundo sabe quiénes son los harapitos, hasta dónde viajan y por qué es importante cuidar sus zonas de descanso y alimentación. Sí. Y tampoco he visto autos entrar hasta la costa. Esa fue una gran labor. La gente ha cooperado mucho por tener una costa sana y por cuidar nuestras aves migratorias. Yo no tengo más que agradecimiento con ustedes. Si no hubiera sido por mi estancia aquí, creo que no hubiera crecido tanto como persona. No tienes nada que agradecer. Todo ha sido un trabajo colectivo, tuyo y de todas las mujeres de esta casa. Vanessa, Tota, Lía. ¡Qué gusto encontrarlas! El gusto es mío. ¡Qué honor tenerlo en nuestra casa! No la conocía, ¿verdad? No tenía el gusto. Es muy hermosa y lógico. Es muy amplia y muy bonita. No quiero quitarles mucho de su tiempo. Solo quería traerles personalmente este oficio que ha llegado hasta mi oficina. Quería compartirles la buena noticia, ya que ustedes han sido las impulsoras. ¿De qué se trata? Hacemos de su conocimiento que la propuesta de la creación de la Reserva de Curaco de Vélez para la protección de las aves migratorias ha sido aprobada por el Consejo Municipal. Es una excelente noticia, señor alcalde. Gracias por haber tomado de su tiempo para venir y hacernos saber. No es nada, Vanessa. Comparado con el arduo trabajo que han hecho para que esto sea posible. Todos los esfuerzos han sido suyos y nosotros les hemos apoyado en todo lo necesario. Creo que hemos demostrado a otros municipios lo importante que es trabajar unidos, ¿no? Así es. Pero acompáñenos, por favor. Le daremos un recorrido por la Casa Mistral. ¿No lo tenemos aquí todos los días? Claro que sí. Después del recorrido, el alcalde mostró su sorpresa y su gratitud a las mujeres de la Casa Mistral. Entendió la misión que este albergue tenía para muchas mujeres que en algún momento creyeron perder la esperanza. Entendió que no podía ser otro sino el nombre de Gabriela Mistral el que nombrara un centro como este en donde son mujeres las que empoderan a otras mujeres para seguir el camino de la vida. La tarde transcurrió y los rayos del sol envolvían el paisaje de tal forma que solo podían transmitir paz y tranquilidad. Manuel había llegado y Lía lo esperaba fuera del pequeño hotel donde pasaría una noche antes de volver muy temprano para Santiago. Gracias por recibirme, Lía. No sabes el gusto que me da verte. A mí también, Manuel. Me alegra verte de nuevo. Ver tu mellón rebelde que por más goma que le pones se viene a tu frente. ¿Cómo has estado? Maravillosamente. Imagínate. Con estos paisajes, en estas tierras, ¿cómo iba a estar? Claro. Es como recordarnos que la vida es más que tontos problemas. Que al final, el regalo más grande se nos ha dado. La vida misma. Sí, se nos ha dado para compartirla. Para apoyarnos unos a los otros y así cuidar esta tierra que también es de los que vienen atrás. Lía, quise venir hasta acá para verte a los ojos y abrir mi corazón, hablarte y también escucharte. No podía ser de otro modo, ni por teléfono, ni por carta. Solo aquí, compartiendo contigo este espacio del mundo. Tengo que agradecerte por eso. Lía, el haberte conocido fue una de las experiencias más hermosas que he vivido. No solo me has demostrado lo valiosa que eres, me has mostrado tu belleza externa e interna. Una mujer que merece todo lo que se proponga, por ese corazón guerrero con el que naciste. Yo, en cambio, en estos momentos me encuentro luchando contra una tormenta interna que no me ha permitido llegar a un puerto seguro, donde pueda compartir en paz mi ser. ¿Y cuál es la razón, Manuel? Mi corazón sigue con otra mujer. Lo entiendo. Gracias, Lía. Tenías derecho a saberlo para que puedas seguir tu camino con la certeza de que no cometiste ningún error. Gracias, Manuel. Ahora solo me queda darte a ti las gracias por haberme dado fuerza para hacer esto. Sin ti, creo que hubiera seguido buscando en otras mujeres lo primero que debo buscar en mi interior. El amor. Y lo encontrarás. Por la simple razón que ya sabes a dónde vas. Gracias por tomar este tiempo, Manuel. Te llevaré como un buen recuerdo. Hasta pronto, si es que la vida nos vuelve a cruzar. Hasta pronto. Querida Lía, me alegra mucho los logros que has tenido gracias a ese proyecto de la Casa Mistral. Parece que te han hecho recordar que eres una gran mujer con las capacidades de hacer algo bueno por su entorno. Todos tenemos esas capacidades, pero a veces no somos conscientes de ello y nos perdemos en otras cosas. Respecto a tu relación con Manuel, espero que esa visita al fin te deje tranquila. Y que pase lo que pase, te recuerde que el corazón se entrega cuando está listo para amar y no cuando se siente solo. Y ya sé lo que me dirás, que en tus cuatro matrimonios las cuatro lo entregaste igual. Pero no, chica, todavía no estabas lista, digas lo que digas. A su manera, cada uno de esos cuatro maridos estuvo acertado en su momento. Ellos tenían que enseñarte cómo andar para que ahora estés bien firme sobre la tierra. Por cierto, ¿qué sabido de Karl Gauss? Aquel tío tan guapo que te pretendió cuando vivías en Alemania. ¿Qué hombre tan inteligente? ¿Cuántas cosas te enseñó? ¿Recuerdas sus palabras cuando regresaste a Chile? Quizás no volverás, pero habrá otros lugares. Otras personas que un día quizá signifique mucho más para ti. No te creas, a mí también me han enseñado los ochenta y tantos amantes que he tenido en mi vida. Y no te confundas que no soy fácil. Soy compartido como buen cristiano. Pues eso, Madrid, como siempre, caótica, en movimiento, desquiciada, pero eso sí, muy maja. Ojalá que tengas tiempo de darte una vueltita. Y mujer, ya que vuelvas a Santiago, coge el teléfono y dame una llamadita. Que con esas cartas me siento en la época de mi abuela. Pues bueno, te dejo que las faenas están que me llaman. No sin antes decirte que me da la impresión que has logrado el cometido por el que llegaste hasta Curaco. ¿Lo recuerdas? Me dijiste, me voy porque necesito ser independiente emocionalmente. Te quiero, Lorenzo. Dos días después de que Manuel estuvo en Curaco, Lía cumplió los tres meses de estancia en la casa Mistral. El tiempo justo, como decía Vanessa, se había cumplido y todas las mujeres de la casa las despedían emocionadas. Adiós, Lía. Siempre te recordaremos con mucho cariño. Regresa pronto. Lo haré, Carmen. ¿Estás segura de eso? Mamita, gracias a ti, estos zarapitos seguirán yendo y viniendo desde tierras tan lejanas. Tú lograste que muchos curacanos supieran lo importante que es cuidar la costa. Y tu espíritu es el de un zarapito, Tota. Gracias por enseñarme tanto sobre ellos. Cómo agradecer tanto que dejaste en Curaco. Siguiendo con esta maravillosa casa Mistral que tantas mujeres necesitan. Gracias, Vanessa. Aquí quedó una Lía que ya no necesitaba más. Y se va una Lía nueva que seguirá enfrentando el mundo. Hasta pronto a todas las llevo en mi corazón. Adiós, Lía. Adiós, Lía. Adiós, Lía. Adiós, Lía. Adiós, Lía. A su regreso a Santiago, Lía estaba emocionada por regresar a su espacio laboral. La televisión y la radio la llamaban. No podían esperar un minuto más sin su voz ni su imagen. Parecía que tenía tanto que hablar al mundo. Y ahora, desde otra perspectiva. Desde el testimonio propio. Muy buenos días, Chile. Agradezco el favor de su atención en este lunes. Ojalá que haya tomado un momento para pensar qué cosas aprenderá este día. Y si no, todavía está a tiempo. En Noticias Nacionales les comento que Rolf von Fritsch, mejor conocido como Jaime Lorenzano, fue capturado por la Interpol en Bolivia por cargos de homicidio doble cometidos a dos ciudadanos argentinos hace más de 18 años y por cargos de vandalismo cometidos en el municipio de Curaco de Vélez. También en noticias más amigables, la Reserva Curaco de Vélez ha sido inaugurada con la presencia del Ministerio del Medio Ambiente. Esta reserva permitirá proteger la zona de descanso de las aves migratorias que todos los veranos llegan desde el hemisferio norte hasta nuestro país para alimentarse y descansar. Así como permitirá el desarrollo de un turismo sustentable en la comuna de Curaco de Vélez. En el evento estuvo presente Tota Martínez, una mujer hondureña que inició con este proyecto y a quien el Congreso ha nacionalizado por ley según el artículo 10 por grandes servicios a la República. En noticias internacionales les comento... Y así es como termina esta historia. La historia que gracias a estas mujeres y hombres puedo compartirles como única testiga desde este lado de la costa en donde año con año llegamos a comer y descansar. Los humanos nos conocen como zarapitos. Lía, tiene llamada. Yo creo que es Alemania. Kar Gauss. Kar, qué sorpresa. Mi querida Lía, qué placer oír tu voz. Y qué gusto saber que has regresado bien de tu viaje por el sur. Ha sido maravilloso, Kar. Tengo que contarte. Pues va en Istambul. Recuerda que se viene con unos buenos vinos. Voy a visitarte pronto. En verdad. ¿Cuándo vienes? Cuando me lo pidas. Estoy sabático en la universidad. Así que a tus dos. Claro que al menos que alguien se me haya adelantado ya. Nadie se ha adelantado. Así que seré muy feliz de verte pronto. Qué buena noticia. Kar, te llamo después que estoy por entrar al aire. Ya, ya. Claro que sí. Esperaré lo que me corresponde a estar. Sin ninguna prisa. Sin ninguna prisa. Marea Alta Inspirada en la novela de Marcela Serrano, El albergue de las mujeres tristes. Escrita y dirigida por Namir Nava. Edición Música y Efectos Luis Arellano y Alexander Bazán Narración Olga Cárdenas Lía Julia Cárdenas Tota Claudia Quintanilla Vanessa Maribel Acabe Carmen Claudia García Manuel Claudio Delgado Jaime Luis Neira Lorenzo Namir Nava Martín Aníbal Barrera Marta Albertina Ribé Marco Cristian Cona Antonio Francisco Ortega Horacio Víctor Arce Matilde Pablo Viñolo Abogada y reportera Manuela Subiabre Alcalde Luis Espinosa Héctor Raúl Sandoval Carlos Hugo Muñoz Guardaparques Sandra Conde Carl Alan Gis Policía Mauricio Quelín Vecino 1 Cristian Escobar Vecino 2 José Maldonado Doctor Francisco Ortega Vecina 1 Laura Mancilla Vecina 2 Maribel Galindo Vecina 3 Irma Subiabre Vecina 4 Edilia Torres Pescador José del Carmen Navarro Esta fue una producción de Rare 2014